Ay corazón, no te he podido olvidar Siempre tú estás presente, te miro en cada gente Cuando la veo pasar Ay corazón, ¿qué es lo que has hecho de mí? Me robaste la calma, mis ojos se desangran Te lloro por tu adiós Ay corazón, enséñame a olvidarte Fue tan sencillo amarte Que ahora vivir sin ti no puedo más Ay corazón, regálame un minuto Que me sabrá un segundo Si me dejas mirarte una vez más Ay corazón, ay corazón Ay corazón, no te puedo olvidar Hoy te mandé una rosa La corté en el jardín Para que nunca tú te olvides de mí En cada pétalo mando El sentimiento y los besos que guardé para ti Las hojas son el cariño El tallo es el amor Los pétalos la ilusión Les vino mi corazón Donde te traigo clavada Como flecha enamorada Que cupido me mandó Con esa rosa en la mano Y el aroma que guardas Sentirás el amor Y sentirás que te dice Tantas cosas hermosas Que solo hablan de amor Y si me quieres tan solo Darle un beso a esa boca Y ponlo en tu corazón Y para la gente De Coronel Bogado Suena Con sabor Con un beso pequeñísimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo Lograste enamorarme Con un beso pequeñísimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo Lograste enamorarme Te saludaré Siempre te amaré Y frente a tu casa Noche y noche yo estaré Un farolazo Otra calle y tú Y bajo la luna Beso y beso Tú y yo Con un beso pequeñísimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñísimo Lograste enamorarme Lograste enamorarme Lograste enamorarme Lograste enamorarme Se acabó Palabias Con un beso case Lograste enamorarme Con un beso shattered